¿Qué son las zoonosis? Un reptil se arrastra, son vertebrados, tienen patas muy cortas o en algunos casos no tienen y regulan su temperatura corporal por medio de la temperatura ambiente. Habemos muchas personas que tenemos reptiles como mascota. En el primer cuatrimestre del 2017, en el Hospital de Fauna Silvestre de la UNAM, del total de reptiles atendidos, un 4% fueron tortugas del desierto, un 8% tortugas casquito, un 18% iguanas verdes y un 64% de tortugas de orejas rojas, como traque. Las zoonosis son las enfermedades que resultan transmisibles de los reptiles al hombre. Por lo que es responsabilidad de todos cuidarnos. Eso no quiere decir que tu mascota esté enferma. Los animales pueden tener algunos hongos, bacterias, virus o parásitos que a ellos no les afecta, pero a nosotros sí nos pueden dañar. Para no contagiarnos, debemos lavarnos las manos antes y después de manipular a nuestra mascota cuando cambiemos el agua y el sustrato después de limpiar su casa y más si nos muerde. Es importante que tenga su propio lugar para vivir, adecuado a sus necesidades, para que no deje bichitos por toda tu casa. Limpia constantemente el albergue, utilizando guantes para proteger tu piel. Recuerda que las cosas de tu mascota son de tu mascota y evita mezclarlas con las tuyas, incluyendo la comida. Acuérdate que algunas personas son más vulnerables que otras, por lo que evita que personas de la tercera edad, niños, mujeres embarazadas o personas con alguna enfermedad crónica como el VIH, manipulen a tu mascota. De esta manera, tu mascota estará feliz y tú estarás protegida.